Vamos hoy a poder resolver algunas integrales indefinidas directas por integrales inmediatas, es decir, usando la tabla de integrales. A modo de recordar, primeramente veamos algunas básicas, por ejemplo, tenemos un ejemplo por aquí, donde tenemos la integral de 2 diferencial de x. Recuerda, cuando tú tienes una constante al lado de un diferencial, esa constante la puedes sacar afuera del signo de integral, pues la integral nos queda simplemente para el diferencial de x. Y la integral del diferencial de una variable es igual a esa variable más una constante c. Entonces, si sacamos el 2 afuera, queda la integral de dx y la integral de dx es x más la constante c. Pero esa x se va a multiplicar por esa constante que ya la tendríamos ahí afuera, que era el número 2. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la integral de x a la quinta por el diferencial de x. Simplemente recordemos esta fórmula básica, la integral de una variable elevada a una potencia enésima, es igual a copiar esa misma variable y sumarle más 1 a su exponente. Y lo mismo que anotamos como exponente, anotamos como denominador, más una constante de integración c. Pero debemos recordar que este denominador debe ser distinto de menos 1. Si aplicamos eso, fíjate, tengo x a la quinta, le sumamos más 1, sería x a la sexta, y lo mismo abajo, más nuestra constante de integración c. Un tercer ejemplo, tenemos aquí como una mezcla de estos dos, tenemos una constante y una variable con una potencia. Queremos la integral de 3x a la quinta diferencial de x. La constante la sacamos afuera, como habíamos explicado al inicio, y nos queda la integral de x a la quinta, pues ya la tenemos aquí la integral de x a la quinta, es simplemente sumarle más 1 al exponente, que sería 6, y dividir entre lo mismo, más esta constante que estaba afuera, y la constante de integración c. Aquí se puede simplificar, tercia 1, tercia 2, entonces nos queda x a la sexta entre 2, más nuestra constante de integración c. Ahora tenemos un cuarto ejemplo, la integral de 2 quinto de la raíz de x al cubo, y el diferencial de x. La contante siempre la sacamos afuera del signo de integración, y esta raíz la escribimos en forma de potencia, dividiendo este exponente entre el índice de la raíz, aplicando esta propiedad de radicación. Este exponente se divide con el índice de la raíz, y se lo escribe como un exponente fraccionario. 3 medios sería entonces aquí. Ahora, esta expresión, pues aplicamos la misma fórmula de aquí, copiamos el 2 quinto al 3 medios que está como exponente de x, le sumamos más 1, y todo eso lo mismo anotamos en el denominador, tal cual nos indica la fórmula, más nuestra constante de integración. Si resolvemos 3 medios más 1 es 5 medios, porque 2 por 1 es 2, más 3 serían 5, y se copia el mismo denominador, 5 medios, y lo mismo abajo sería 5 medios. En esta parte de aquí, sobreentiendo que hay un 1, extremo con extremo, medio con medio, pues me queda 2 quintos de x a la 5 medios, pero eso está multiplicado por este 2 quintos de adelante también, más la constante c. Lo que nos queda es multiplicar 2 por 2, 4, y 5 por 5, 25, de x elevado a la 5 medios, más nuestra constante c, y tenemos el resultado de esta integral. Ahora podemos ya hacer un ejemplo un poco más complejo. Tenemos la integral, y no necesariamente nuestra variable va a ser x, puede ser cualquier otra variable. Aquí estoy utilizando la variable t, 3t cuadrado menos raíz de 5t más 2, y todo eso por diferencial de t, ¿no? La integral de eso queremos calcular. Pues vamos a ir, como yo tengo un polinomio, o sea, de varios términos, vamos a distribuir la integral para cada término, y al mismo tiempo el diferencial para cada término. Y nos va a quedar la integral de 3t cuadrado, pero este 3 es una constante, lo puedo sacar fuera de la integral, y me queda t cuadrado y el diferencial de t. Luego, esta raíz de 5t, la raíz puede ser para el 5 y para las t. Y la raíz de 5, como es una constante, puedo escribirlo fuera de la integral, y la raíz de t, o sea, si yo tengo aquí raíz de t, aplicando esta propiedad, lo puedo escribir como t elevado a la 1 medio. Recuerda que aquí hay un 1 de exponente, y aquí hay un 2 de índice de raíz, ¿no? Entonces lo hemos escrito como raíz de 5, y la integral de t a la 1 medio, esta parte de aquí, y por el diferencial de t. La integral ahora para el 2, el 2 sale afuera de la integral, nos queda la integral de dt. Una vez distribuido la integral para cada término, y el diferencial también, ahora cada término son integrales simples, parecidas a las anteriores que acabamos de resolver. Por ejemplo, la integral de 3 de t cuadrado sería t al cubo, aplicando esta fórmula, sumándole más 1 entre el mismo exponente 3t, y este 3 es el 3 que ya venía aquí. Entonces, copiamos la constante raíz de 5, al t a la 1 medio le sumo más 1, aplicando la misma fórmula, y lo mismo en el denominador 1 medio más 1, ¿no? Aquí, obviamente, esto no estaría así, de esta manera. Ahora sí, tenemos el mismo exponente en el denominador que nos dice la fórmula. Luego nos queda la integral de dt, que es t simplemente, y este 2 que lo damos al ladito. Más nuestra constante de integración. Fíjate, cuando tengo varias integrales, obviamente aquí hay una constante, y aquí otra constante, otra constante. Es más fácil anotarla sumando todas esas constantes como una sola constante al final. Luego simplificamos este 3 con este 3, y operamos esta parte y esta parte de aquí. Nos queda t al cubo, lo que hemos notado aquí, la raíz 5. Esta suma, 1 medio más 1, serían 2 por 1, 2 más 1, 3 medios, t a la 3 medios, y abajo también 3 medios, más 2t y más c. Seguimos copiando el primer término, extremo con extremo, medio con medio, aquí nos va a quedar 2 tercios de la raíz de 5, por t elevado a la 3 medios, más 2t más c, que vendría a ser nuestro resultado final de esa integral. Veamos un ejemplo más. Una integral, cuando yo tengo un polinomio arriba y abajo un monomio, puedo distribuir, es como hacer una división de un polinomio con un monomio, divido cada término de arriba con el denominador, distribuyendo además la diferencial y la integral. Nos queda la integral de x al cubo entre x, por el diferencial de x, más la integral de 2 diferencial de x entre x. Entonces aquí se puede restar, esto es una propiedad de potencia, divisiones de la misma base, se divide x al cubo entre x, es como restar 3 menos 1 de su exponente, y nos queda x al cuadrado, lo que tenemos aquí, por el diferencial de x. Este 2 lo sacamos afuera y nos queda el diferencial de x entre x. Fíjate que esta x no la he subido arriba, porque la subo arriba me va a quedar x menos 1, y no podría aplicar esta fórmula. Pues en esta parte de aquí vamos a aplicar esta otra fórmula de integración directa e inmediata. Esta parte podemos integrarlo mediante esta expresión que ya hemos utilizado más antes. La integral entonces de x al cuadrado y diferencial de x, será x al cubo, siempre sumándole más 1 entre 3. Lo que hemos anotado aquí, copiamos el 2 de aquí, la integral de dx entre x, fíjate, es igual al logaritmo natural de esa variable, que es x más la constante c. Ya tendríamos prácticamente resuelto nuestro ejercicio. Por favor, no te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros. Dale me gusta, comenta. No te olvides también suscribirte a mi canal Profe Santiago Velázquez y sigue viendo esta serie de videos. Muchas gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video.